Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Amigos ateos y religiosos, me he encontrado en los comentarios de YouTube infinidad de preguntas. Agradezco mucho el interés tanto de ateos como de creyentes, a los que generalmente veo como agresivos, inflados por ese falso sentimiento de superioridad, ese desprecio al que no creen lo mismo que ellos y que lleva implícita una gran carga de violencia. No sé si les pasó a ustedes, pero cuando yo iba a la escuela, religiosa por cierto, nos obligaban a meternos en la cabeza lecciones retrógradas. Ahora creo que sigue igual, pero veo también con gusto que los jóvenes son más inquisitivos y que la información, gracias en gran parte a la tecnología, los ha inundado de conocimientos y respuestas. Podríamos alegar que esa información que fluye a cataratas no siempre está pegada a la verdad, pero consideren que antes no contábamos ni con esa posibilidad de elección. Estábamos supeditados a lo que los maestros nos dijeran, a lo que los viejos libros nos contaran. Ahora las respuestas están a un clic de distancia. Antes, por ejemplo, yo tenía que resolver inquietudes sobre muchos temas por mí mismo. No llegué a tener a nadie que me sacara de esas dudas. Tampoco nuestros padres se acostumbraban a hacerlo. Por ejemplo, con el tema del sexo. Era casi prohibido tocarlo en casa, ni era aconsejable, ni en ellos, ni en el conjunto de la sociedad de hace apenas unos 40 años. Ahora los jóvenes se acercan para preguntar, ¿cómo sabemos las cosas que llegamos a saber? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que las estrellas, que parecen apenas puntos insignificantes allá en el firmamento, son en realidad planetas o grandes bolas de fuego como el sol? ¿Cómo sabemos que la Tierra es una bola más pequeña girando alrededor de una de esas estrellas conocida como el centro de nuestro sistema planetario? Las respuestas a esas y otras preguntas son... Pruebas. Muchas veces esas pruebas realmente significan ver, oír, sentir y oler. Los cosmonautas han viajado lo suficientemente lejos de la Tierra para ver con sus propios ojos que ella es redonda y nosotros también por medio de las infinidades de películas y fotos que ellos han tomado y traído de vuelta. Resulta que muchas veces nuestros sentidos y ojos necesitan de ayuda. La estrella del alba, la matutina como la otra vespertina, parecen unos sutiles parpadeos allá arriba, pero con un telescopio se puede apreciar que ellas son Marte y Venus. Por lo tanto, una cosa que se aprende directamente viéndolo se le llama observación. Frecuentemente, la prueba de eso, la observación por sí sola, pero con una sólida base. En relación con lo que está usted hablando, señor Villalpando, en el apasionante mundo forense observamos lo siguiente. Si se comete un asesinato y si los únicos que han visto los hechos son el asesino y el muerto, pues el primero huye y el segundo no está en posibilidades de contarnos de viva voz qué fue lo que le pasó y quién le quitó la vida. Pero los detectives, junto con diversas observaciones, pueden apuntar en la dirección correcta y encontrar al sospechoso. Si las impresiones digitales de una persona coinciden con las encontradas, no sé, en el puñal o la pistola, o lo que haya sido que el asesino haya usado, es una prueba que alguien tocó esos objetos, ¿verdad? Pero eso tampoco prueba que sea precisamente esa persona el asesina, aunque puede ser una información muy útil, junto con otras más. Ahí el detective y las sofisticadas técnicas forenses consiguen descifrar el acertijo que representa un asesinato y armándolo todo, como en un rompecabezas, podemos llegar a la conclusión de que el sospechoso cometió realmente el crimen o no. Los científicos, que son los especialistas en descubrir la verdad sobre el mundo y el universo, frecuentemente trabajan como detectives. Ellos dan una hipótesis sobre lo que tal vez sea una realidad, una verdad. Después piensan que si esa hipótesis fuera realmente cierta, deberían observar a un tal o cual cosa. Esto en ciencia es llamado previsión. Por ejemplo, si el mundo realmente es redondo, podemos pronosticar que un viajero caminando continuamente en una dirección forzosamente acabaría cansado, ¿verdad? Pero llegaría al punto de partida. Cuando un médico dice que una persona tiene sarampión, no está viendo el sarampión. Su primera observación fue la hipótesis que tal vez el enfermo tuviera sarampión. Entonces lo que sigue es preguntarse si esa hipótesis es la correcta. Ahí es donde el médico consulta su lista de previsiones y usa sus ojos. Ve si el paciente tiene ronchas en la piel, la frente caliente, etc. Entonces el médico toma la decisión y le dice al enfermo que su diagnóstico es que él tiene sarampión. Este es un ejemplo relativamente fácil, pero otras veces los médicos necesitan otras pruebas más sofisticadas y concretas como exámenes de sangre, rayos X, biopsias, etc. Que ayudan a que sus estudios, sus ojos, sus manos y oídos acierten en las observaciones. El modo como los científicos usan las pruebas para aprender sobre el mundo son mucho más ingeniosas y complicadas de lo que pudiera yo decirles aquí. En primer lugar, porque no soy científico. Y en segundo lugar, porque la tecnología que usa es un mundo intrincado y lleno de sofisticados aparatos que para mí son como si me hablaran en chino. Por ahora quiero hablarles no de esas pruebas, que son buenas razones para creer algo, y hablarles de otras razones. Estas razones son la tradición, la autoridad y la revelación. Hace ya tiempo vi un programa de televisión en el cual había una animada conversación con algo así como 40 niños. Ellos fueron invitados al programa debido a que habían sido educados en diferentes religiones. Los niños y niñas eran cristianos, católicos, judíos, musulmanes, hindúes, etc. Había de todo. El conductor del programa iba con su micrófono de niño en niño preguntándoles en lo que creían. Lo que ellos respondieron demuestra exactamente lo que quiero explicar en este video en relación con la tradición. Sus creencias no tenían ninguna relación como pruebas. Ellos simplemente repetían las creencias de sus padres y sus abuelos, que por otro lado tampoco estaban basadas en pruebas contundentes. Los niños hindúes creían una tal o cual cosa. Los musulmanes decían otra cosa. Los cristianos decían en qué creían ellos y así sucesivamente. Como todos esos niños creían en dogmas diferentes, no todos podían estar en lo cierto, ¿verdad? En este pequeño muestrario religioso. Ninguna era la religión correcta. El locutor hábilmente parecía creer que eso no era problema alguno, por lo que no intentó hacerlos discutir sobre los diferentes fundamentos de cada religión. Pero yo pensaba mientras miraba ese programa, ¿qué tal que en lugar de niños fueran adultos? Pero amigos, estoy desviéndome del tema. No es eso de lo que quiero hablar ahora. Simplemente quiero analizar de dónde vienen las creencias. Vienen de las tradiciones. Tradición significa creencias pasadas de abuelos a los padres que a su vez pasan a los hijos y así sucesivamente. En los comienzos de la civilización, esta transmisión era oral, después por medio de la escritura, de generación en generación a lo largo de los siglos. Las creencias populares frecuentemente comienzan casi de la nada. Tal vez alguien simplemente las inventó, como fueron las historias de Zeus, de Thor, de Isis, el propio Cristo y por supuesto los reyes magos o Santa Claus. Pero después de haber sido ellas transmitidas durante siglos o simplemente por el hecho de ser tan antiguas, las hacen parecer especiales y en muchos casos reales. Las personas creen cosas simplemente porque otras personas creen en esas mismas cosas a lo largo de los siglos. Estas son las consecuencias de las tradiciones. El asunto con las tradiciones, lo que viene siendo su problema principal, consiste en que independientemente del tiempo transcurrido de que fueron inventadas, continúan siendo exactamente verdaderas o falsas desde que se originaron. Amigos de la fosa escéptica, si ustedes inventan una historia que no sea verdadera, al transmitirla a través del tiempo, no va a ser verdadera nunca. Tomemos por ejemplo al Reino Unido. Ahí la mayoría de la gente se adapta a la iglesia anglicana, pero esa iglesia es una de las muchas ramas que forman la religión cristiana. Existen muchas otras divisiones como la ortodoxa rusa, la ortodoxa griega, la católica romana, la metodista y todas las de origen protestante. A pesar de que según ella su principal fundador fue el supuesto Jesucristo, todas creen en cosas y dogmas diferentes. Las religiones judías y musulmanas difieren entre sí, pero así mismo dentro de sus respectivos dogmas, existen diferentes tipos de interpretación en cada una de ellas. Pero esas personas que creen en cosas y religiones diferentes, han provocado guerras por causa de esos desentendimientos y discordias entre los dogmas. Como siempre he pensado, se andan matando porque consideran que su amigo imaginario es mejor que el del otro. Entonces queridos amigos de la fosa escéptica, a lo mejor ustedes creen en sus cabecitas locas que ellos tienen buenas razones, o sea pruebas contundentes para creer en eso, en lo que ellos creen, pero resulta que en la realidad sus diferentes tradiciones y creencias son enteramente paralelas y están fundadas con sus posiciones mentiras y absurdas tradiciones inventadas. En este momento les propongo hablar de una tradición en particular, debido a que la mayoría fuimos creados en ese ambiente, principalmente los que rondan mi edad. Los jóvenes ahora tienen la suerte en su mayoría, pues de no ser tan coaccionados. Me estoy refiriendo al catecismo católico romano. Estos mercenarios de la cruz, estos vendedores de intangibles, creen que la denominada Virgen María, supuesta madre de Jesús, era tan especial que no murió, sino que se elevó y subió a los cielos directamente como un cohete de Elon Musk. Otras tradiciones cristianas están en desacuerdo con esta María astronauta y afirman que eso es una estupidez y que María murió como cualquier ser humano. Pero otras ramas del mismo cristianismo no dicen nada de ella, ni tampoco la consideran la reina de los cielos, según la versión católica. Aquí es donde entra la tradición. Esta en particular, en la cual aseguran como dogma que el cuerpo de María fue llevado al cielo por medio de los ángeles, no es tan antigua como podría pensarse. En la Biblia no se habla mucho de ella, no se sabe cómo nació, vivió o murió. La pobre María, ahora tan famosa y adorada por millones, pocas veces es mencionada en los evangelios. La creencia dogmática, por supuesto, de que su cuerpecito fue llevado al cielo sin pasar por los molestos y siempre mal vistos procesos de muerte y hipotrefacción propios del cuerpo humano, fue inventado cerca de seis siglos después del supuesto suicidio de Jesús. Todo ha sido un fraude, de la misma manera que en su momento lo fue Blancanieves o Pulgarcito. Pero en el transcurso de los siglos hicieron que ella se transformara en una tradición y las personas crédulas, que siempre las hay, empezaron a creer que en verdad eso sucedió, simplemente porque esta absurda historia había sido transmitida a lo largo de muchas generaciones. Cuanta más vieja es la tradición, más personas la toman en serio. La historia de María, por fin, fue escrita oficialmente como una creencia católica romana hace relativamente poco, para ser exactos, en 1950. Obviamente la historia no era más verdadera en 1950 de aquella otra fecha en la que fue inventada, es decir, 600 años posteriores a la supuesta muerte de María. La autoridad desarrolla unas razones para que creamos que alguien o algo sean muy importantes. En la iglesia católica romana, el Papa es la persona más importante, y es por eso por lo que los creyentes, dentro de su inquebrantable fe, dan por cierto lo que él dice o decreta. En el Islam son más importantes las personas viejas y barbudas, nombradas Ayatolá. Muchos musulmanes están dispuestos a cometer los más sangrientos asesinatos, simplemente porque un líder religioso de un país distante así lo cree oportuno, dentro de su fanática fe. En esos puntos, poco o nada ha cambiado de cuando las persecuciones eran protagonizadas por los católicos romanos en nombre de la Sagrada Inquisición. Quiero hacer notar que en 1950, los católicos romanos practicantes y no practicantes, de manera muy conveniente, fueron informados que había que creer ciegamente en que María se había convertido en astronauta y había dejado la atmósfera terrestre para subir con todo su cuerpo al cielo. Y como lo dijo el Papa, concretamente Pio XII, y no solo lo dijo sino que lo decretó, más bien se lo sacó de la manga, tenía forzosamente que ser verdad, pues el Papa cuenta también con algo que se llama infalibilidad. Por lo tanto, no hay razón alguna para dudar de lo que él dice, pues es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron los católicos con esa absurda historia de María al astronauta? Pues la creyeron, pues no había de otra. Hay otro asunto más peligroso que el hecho de creer que María haya viajado al espacio sin traje de astronauta. La opinión de los líderes religiosos en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual. Todos los papas, incluso el tal Panchito, dicen rotundamente no al control de la natalidad y los medios científicos para prevenir los contagios por contacto sexual. En ellos ya es una gran obsesión. Su mensaje es seguido con la obediencia que la iglesia desea en sus borregos y los resultados han sido desastrosos. Veamos la otra cara de la moneda, la ciencia. En ella muchas veces no vemos las pruebas, pero las creemos porque los científicos las han divulgado. No podemos ver que la luz viaja a 300 mil kilómetros por segundo, pero lo creemos por lo que leemos en libros o páginas especializadas. Eso parece ser autoritario. En realidad es mucho mejor que lo autoritario. Las personas que escribieron esos libros confirmaron las pruebas realizadas sin error alguno y cualquiera puede examinarlas, cualquiera puede verificarlas y cualquiera puede hacer los experimentos necesarios para confirmar o negar dichos resultados. Pero ni aquel papa de 1950, ni mucho menos el actual, pudieron confirmar con pruebas contundentes que el cuerpo del personaje conocido como María haya abandonado la atmósfera terrestre para subir al cielo y permanecer en él por tiempo indefinido. La revelación es la tercera mala razón para creer en algo. Si nosotros de haber podido le hubiéramos preguntado al papa Pio II en 1950 cómo diablos es que él sabía que el cuerpo de María había subido al cielo, casi con seguridad nos hubiera contestado que eso fue una revelación. Él y sus allegados del colegio cardenalicio, encerrados en la capilla Sixtina, rezaron y rezaron y pidieron que les llegara la revelación. Posteriormente él, ya solo en su humilde habitación del Vaticano, después de lavarse sus santos orificios, pensó y pensó en la idea con más ahínco y fe. Y es que ocurre que cuando estas personas tan religiosas tienen una simple sensación de que algo debe ser verdad y de los cuales no pueden aportar ninguna prueba específica que lo confirmen, le llaman a esta sensación una revelación. No solamente los papas afirman tener estas revelaciones, eso también le ocurre a muchas personas del ámbito religioso, político o militar. Es la excusa perfecta y principal razón para creer en aquello que se les pegue la gana creer. ¿Eso es bueno o malo? Según el grado de fanatismo que las personas puedan tener, es muy peligroso. La historia está llena de fanáticos que han llevado a la humanidad al holocausto debido a sus revelaciones. Hoy continúan, pero si de poner ejemplos se trata, pues ahí tenemos a Hitler, Bush, Bin Laden y otros muchos que registran la historia. Supongamos que algunos de ustedes les dijeran que su perro está muerto. Aparte de la afectación que esto implica, ustedes preguntarían, ¿Es cierto eso? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo pasó? Supongamos que el que se los dice les responde, En realidad no sé si el Bobby está muerto. No tengo pruebas. Solamente tengo una sensación extraña muy dentro de mí de que él está muerto. ¿Ustedes qué harían? Seguramente le dirían algo acerca de la profesión de la mamá, ¿verdad? Por haberles metido ese susto. Porque sabes que una sensación no es por sí sola una buena razón para creer que un perro pueda estar muerto. Tú necesitas pruebas. Todos tenemos sensaciones y presentimientos algunas veces y descubrimos que acertamos en algunas ocasiones, pero en muchas otras no. De la misma forma que personas diferentes pueden tener sensaciones opuestas sobre un mismo asunto, entonces, ¿cómo puede uno decir que tiene intuiciones correctas? La única forma de saber que el perro está muerto es verlo, ¿no? Sentir su pulso cardíaco para saber si está vivo o no. Y otras muchas pruebas. Nos dicen que debemos creer en sensaciones íntimas, si no nos sabremos nunca con seguridad de cosas como por ejemplo si tu esposa te ama. En realidad la intuición no es una sensación interior como la que manifiestan los sacerdotes cristianos llamando la revelación. Existen otras cosas para apoyar la intuición que no son internas. Cosas como en el caso del amor, pues una mirada, un tono cariñoso, pequeños favores. Todo eso puede servir de pruebas para saber si tu esposa te ama. O sea, el presentimiento se basa en experiencias externas. Señor Vialpando, amigos, quisiera insistir en el asunto de la tradición para examinarla desde otro punto de vista y comentar cómo es de importante para todos nosotros. Cada ser humano habla un idioma de acuerdo con su tradición familiar. Así tenemos personas que hablan alemán, o inglés, o francés, etc. Esto quiere decir que cada uno de nosotros habla la lengua que le permite relacionarse con la sociedad en la cual nació. Por lo tanto, es fácil ver que el lenguaje se transmite por tradición. No ha habido otra alternativa. En Inglaterra, por ejemplo, el perro es un dog. En alemán es un hund. Ninguna de estas palabras es más correcta que la otra como lo es la palabra perro. Las tres palabras fueron transmitidas a lo largo de los tiempos. Solamente eso, para que una persona pueda socializar. Tiene que aprender el idioma de su propio país y adoptar muchas costumbres de su pueblo. Eso solamente quiere decir que estas personas necesitan absorber como esponjas una enorme cantidad de información sobre tradiciones. Pero recuerden que esa información es aquella pasada de abuelos a padres a hijos, ¿verdad? El cerebro del niño tiene que absorber información sobre tradiciones. No se puede esperar que los niños consigan separar la información buena y útil de aquella que es mala y embrutecedora, como creer en brujas, en demonios, en ángeles, en vírgenes y seres inmortales. No, pues no. Tiene mucha razón, don Casimiro. Es una pena que por ser absorbidas, como usted dice, esas informaciones sobre tradiciones, los niños puedan creer en cualquier cosa que los adultos les digan. No importa si es falso o verdadero. Mucho de lo que los adultos les dicen es bueno y basado en pruebas. Pero si una parte de lo que les dicen es falso o malvado, no hay por qué hacer que los niños den credibilidad a esas historias y que a su vez las transmitan a la siguiente generación. Entonces, ya sabemos que las ideas se vuelven creencias y esas creencias se arraigan, aunque sean falsas y nunca haya habido una buena razón para creerlas. Aún así, vemos que esas falsedades duran para siempre. ¿Será que eso es lo que ha ocurrido con las religiones? La creencia de que existe uno o muchos dioses, la creencia en el cielo, creen que María nunca murió, de que Jesús nunca tuvo un padre humano, que Él murió y resucitó, que el rezar es positivo y contestado, que el vino se convierte en sangre con solo las palabras de un hombre vestido exóticamente. Ninguna de esas creencias son apoyadas con pruebas concluyentes. Sin embargo, millones de personas lo creen. Pero no por eso deja de ser una babosada. Tal vez esto viene ocurriendo porque esas ideas fueron inculcadas y obligadas a ser creídas a personas cuando aún eran muy jóvenes. Ya sabemos que a esa edad se debe creer en los padres sin cuestionarlos. Es un acto instintivo de sobrevivencia. El punto es que cuando el religioso crece, continúa siendo un niño. Cosas muy diferentes le son inculcadas a niños cristianos, musulmanes o judíos. Y todos ellos creen y están totalmente convencidos de que lo suyo es lo cierto y los otros están equivocados. Eso ocurre también entre los propios cristianos católicos romanos. Creen en dogmas diferentes a los dogmas anglicanos, ortodoxos, mormones, menonitas, etc. Todos están equivocados. Ellos creen en cosas diferentes exactamente por la misma razón en que algunos hablan español y otros alemán. Ambas lenguas son, en sus respectivos países, las lenguas ciertas. Pero las religiones, estén donde estén, no son verdaderas. Los diferentes dogmas se contradicen tanto que los hacen falsos. Por ejemplo, la Virgen María no puede estar en el cielo para unas religiones y estar muerta para otras. Amigos, la próxima vez que alguien les diga algo, piensen si se los está diciendo por tradición, autoridad o revelación. O aquellas que les digan que tal o cual cosa es verdad eterna, pregúntenles. ¿Qué tipo de pruebas tienes para apoyar lo que dices? Si no les pueden dar una buena respuesta, con pruebas contundentes, lo más seguro es que lo que les están diciendo es una verdadera estupidez. Eso demostraría que no pueden engañarlos como gorregos, queridos amigos. Hasta aquí por hoy. Me gustaría leer sus comentarios sobre este tema. También les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones. En la descripción de este video les dejo la liga para que se integren al grupo de la fosa escéptica en Facebook y las ligas para que, si lo desean, apoyen económicamente a este canal para hacer cada día mejores contenidos. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente con Alfonso Villalpando.